La tarde es de Julia. Y de mis oyentes. Una tarde para hablar claro. Lo normal entre amigos. Con carácter. Entretenida más bien. Para estar informado. Nos interesa lo que pasa y lo que nos pasa. Es la tarde de Julia. Y de los oyentes. La tarde de todos. Ahí sí. Julia en la Onda, en Onda Cero.